Ok, equipo verde, este es el equipo amarillo y por favor preséntense, equipo verde, ¿quiénes son? ¡Tiii! ¡Ross! 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 Flex, ¿qué dijeron? ¿Qué? ¡No lo escucharon! Equipo verde, ¿quiénes son ustedes? ¡Tiii! ¡Ross! 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 ¡Apranta, díganme! Dicen que se escuchan muy desordenados y que se sincronicen. Equipo verde, ¿quiénes son ustedes? Cuatro veces. Contad, contad. ¡Uno, dos, tres! ¡Ross! 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 ¡Qué bruta! ¿Qué fue la otra boca? ¡Fija! Yo no estoy preguntando qué tipo de carne. ¡Ross! 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 ¿Qué es eso? ¿Ross está diciendo ella? Ok, equipo verde Todavía el equipo amarillo no les entiende Lo que dicen Equipo verde Pero si eso ya no es culpa de nosotros No, no, mucho de eso se escucha Equipo verde ¿Quiénes son ustedes? ¡Sí! ¡Rex! 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 No, 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 el sapo va antes Que todos ustedes acá Como igual en el mercado, ¿qué querés? ¡Rex! 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 Ok, equipo verde Sincronícense Sincronícense Equipo verde ¿Quiénes son ustedes? ¡Rex! 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 Iban bien Y ahora lo abrenaste vos Iban bien y lo abrenaste vos hablando Ok, gracias a la bella No se entendió, así que equipo verde ¿Quiénes son ustedes? ¡Cuatro veces! ¡Rex! 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 Faye que es el último ahora Sí Caballe Caballe terminamos Vamos a ver si ya lo practicaron bien Equipo verde ¿Quiénes son? ¡Team Rex! ¡Rex! 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 Ok, ahora sí ¡Ellos son el Team Rex! ¡Rex! Ok Vamos a ver Ahora Pasen con su equipo por favor El Capitán Amarillo Hola Hola Ya adivinamos el nombre La Guacachilla Y Chiricota Ok Yo les digo sugerencias Chiripillo y Piolines Y piolines Pero no quisieron Así que No lo conozco Así que Equipo Amarillo Por favor Preséntense al T-Rex ¿Quiénes son ustedes Equipo Amarillo? ¡Yelo! 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 ¡Oiga! Eso no lo entendí Estaba en español Sinceramente No entendí Miren Choco preguntó por hielo Ahí en los barriles ¡Ay! ¡Yelo! ¡Vaya Choco! ¡Es para Choco! ¡Es para Choco! ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Es mejor que nosotros! ¡Es mejor que nosotros! ¡Es mejor que nosotros! ¡Vaya Choco! ¡Aprendan inglés! ¡Yelo! ¡Aprendan que ellos hablan inglés! ¡Vaya! Ok De nuevo De nuevo Vamos a dar otra oportunidad Que se presente El equipo amarillo ¡Qué susto! Vamos a ver ¡Jesús! ¡Agua! De miedo equipo ¡Uy! ¡Hasta calandre! Me dieron del susto! ¡Mueve la gente! Equipo Amarillo ¿Ustedes quiénes son? ¡Yelo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese no entiende todavía! ¡Eh! ¡Ya no estás meagando! ¡Gatita! ¡Para qué! ¡Es que solo se les dice la primera! ¡Para la chapa! ¡Para lo que es! ¡No! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Sí me gusta! equipo amarillo quienes son ustedes yo escuché como que el diablo se adelantó mucho equipo amarillo el monstruo fueron por el hielo entonces ahora la pregunta es cuando han visto un monstruo amarillo yo creo que se recordaron de la vez que los monstruos y los monstruos y los monstruos y los monstruos ok ok entonces equipo amarillo les presento a team rex team rex les presento a yellow monster conozcanse porque durante dos días ustedes van a tener una competición y el ganador de ustedes se lleva muchos premios y la cantidad de 1.500 dólares 1.500 dólares 1.500 dólares entonces ahora sí vamos a comenzar con esto creo que las reglas por el momento están claras verdad las tarjetas amarillas tarjetas rojas hasta ahorita no ha habido ninguna tarjeta no hasta ahorita no ha habido ninguna tarjeta ok tenemos una programación de juegos por ahí me la pasa por favor la programación de juegos que así detalladamente o rápidamente vamos a aquí está ya por nombre este es el día número 1 ok en total son 14 juegos día 1 7 día 2 7 juegos total 14 van intercalados unas en el agua y otros en lo seco así que si en un momento ustedes se mojan váyanse a ponerse al sol como la iguana y tal vez se secan un rato aquí está haciendo un calor bonito ok entonces el primer juego que lo vamos a explicar a detalle consiste en el barril rodando desde allá arriba hasta acá abajo luego tienen que pasar la pasarela llegar hasta allá vamos a tener una campanita por acá y al final tienen que tomar tocar la campanita en el momento que se toca la campanita esa campanita la vamos a comprar en el momento que tocan la campanita ahí se detiene el tiempo aquí va a estar Tiana y Alejandro que nomás está ayudando con eso y cuando el tiempo pare hasta ahí es el del primer equipo luego esto es en pareja por cierto es en pareja porque son dos luego el siguiente equipo va a mandar a una pareja para que le haga competición la primera pareja y en ese momento se detiene el tiempo cuando hayan llegado con el barril pasado la 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 llegar hasta allá regresar tocar la campana ahí se detiene el tiempo y la pareja o el equipo que lo haga en menos tiempo va a llevar un punto de pareja para el equipo al final son cuantas 17 ok por la cantidad quizás va a quedar uno fuera de cada o de cada equipo o sea vamos a sacar 8 parejas 8 parejas entonces uno va a quedar descalificado que en este caso supongo que sería un hombre pues porque son más hombres que mujeres entonces va a llegar un momento que un hombre en este no va a participar porque nos dan las parejas así que de 8 parejas el que haya hecho menor tiempo le va a dar un punto grupal a su equipo o sea que por ejemplo si el equipo verde logra vencer 7 veces al equipo amarillo el equipo verde se va a llevar ya el primer punto grupal otra cosa que no la había explicado para los que no saben o los que es la primera vez que compiten que esto es al final todo es grupal o sea van a competir contra los integrantes del otro equipo pero al final el puntaje es grupal o sea vamos a luchar por 14 puntos el equipo que haga 14 puntos digo perdón que haga más o que haga ok el equipo que haga de 14 puntos 8 por ejemplo se va a ganar los 500 dólares pero esto lo vamos a llevar hasta el final o sea no es el primero que logre llegar a 8 puntos esto lo vamos a llevar hasta el final o sea que si ahora por ejemplo que son 7 juegos uno de ustedes dos equipos se va 7 a 0 mañana vamos a empezar como que es nada como que vamos a empezar otra vez si mañana el equipo amarillo digamos uno de los dos va 7 a 0 y mañana vienen con más garras más actitud y el otro le logra hacer 7 a 0 entonces vamos a un empate ahí vamos a buscar un juego para definir que el que haga más puntos se va a llevar la gloria y la victoria o sea que estos 14 juegos los vamos a desarrollar sí o sí aunque ya un equipo haya hecho 8 puntos lo vamos a llevar hasta el final hasta el final ok entonces todas las competiciones la mayoría va a ser de enfrentarse uno contra uno o dos contra dos pero al final todo es grupal el equipo que haga más puntos individuales o en pareja es el que se va a llevar el punto grupal así es que el primer juego es el del barril cuando van a la pasarela si alguien se cae se puede volver a subir a la pasarela si si se puede vaya ok ya vamos a explicar a detalle ese pero yo creo que vamos a ir explicando uno por uno mejor porque si no lo vamos a hacer muy extenso los juegos entonces el primer juego consiste en de allá arriba la pareja de un equipo va uno se va a meter al barril y el otro se va a ir empujándolo lo va a rodar rodar a esta parita en la silla de los niños por ahí más o menos ahí se tiene que bajar los dos tienen que correr por la pasarela tienen que llegar allá al puente luego correr por la parte seca por la tierra y donde estaba más o menos ahí a la borda de la fátima y va a estar una mesa con la campanita ahí tienen que tocar la campanita y ahí cuenta el tiempo el equipo o la pareja que haga menos tiempo es el que le va a dar el punto el tiempo se detiene hasta que la campana los dos los dos los dos tocan la campana ajá uno viene un poco mareado porque yo de vuelta y el otro viene un poco mejorcito porque solo empujado así que si le puede ayudar también si en la pasarela pueden venir agarrarte la mano como sea porque al final los dos tienen que tocar la campana así que vamos a dar un receso de 5 minutos para que se preparen para que vayan al baño para que vayan a hacer lo que quieran hacer y estén listos para comenzar también hay que hacer las líneas de donde van a llegar los barriles donde van a comenzar así que listos y preparados 5 minutos para que hagan lo que tengan que hacer hola también ¿no? Igualmente.